En ese momento te va a derribar la gobernadora del estado al aeropuerto de Ciudad Obregón. Y los helicópteros pues hubiéramos tardado muchísimo en estar evacuando a la gente, de verdad muchas gracias, como siempre. Siempre la marina y el ejército están en los momentos que más lo necesitamos, muchas gracias de verdad, gracias. En este momento están a punto de arribar uno de los helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, la gobernadora del estado Claudia Pavlovich Arellano, el secretario de gobierno Miguel Ángel Pompa Corella y el titular de protección civil en el estado. Ellos van a viajar también a la Sierra de Álamos para llevar un poco de víveres a los habitantes que resultaban afectados. La declaratoria de emergencia para 11 municipios, entre ellos hablamos por supuesto San Ignacio Berromuerto, Baco, Cajeme, Empalme, Guaymas, Germosillo. Son alrededor de 170 mil habitantes los afectados. Y bueno, pues ya tenemos la declaratoria de emergencia ya formalmente. Gobernadora, ¿cuál es la zona que resultó más afectada con la depresión? Finalmente siento que es el sur de Sonora, Álamos, las comunidades de Álamos, Guásimas, Potam, Estación Oros, San Ignacio, Río Muerto. Puedo decir que, digo, muchos lugares, pero si me preguntan dónde más, ahí. Y sobre todo donde nos ha costado más trabajo llegar a evacuar, gracias al ejército y a la marina, no hemos podido tener este transporte para poder evacuar de manera más rápido porque los helicópteros nuestros son muy pequeños y con muy poco espacio. Ahorita en ese momento, ¿hacia dónde se dirigen? Ahorita vamos a Álamos, vamos a recargar combustible y vamos a un lugar donde nos dicen que hay que evacuar lo más complicado ahorita. Vamos a lo más complicado. Muchas gracias por todo y por favor insistimos con la gente, no porque haya dejado de llover o sigue las aguas corriendo, siguen los arroyos, cuiden a sus hijos, no los dejen ir a jugar, no se confíen, por favor, no porque no esté lloviendo significa que no haya secuelas de las lluvias. Viene lo más difícil, gobernador, allá hay comunidades como Yucuribampo, aquí en Cajeme, que el día de ayer se inundaron, la noche de ayer, por un arroyo, por la creciente. Entonces también tenemos la muerte de un bebé de dos años también que se lo llevó a un arroyo. Eso es lo más lamentable. En estas circunstancias hemos tenido esta lamentable muerte de este bebé y por lo tanto, insisto, hay que tener mucho cuidado. O sea, no es porque ya no vemos llover que la, digamos que la emergencia pasó ni las precauciones. Aunque haya dejado de llover, las secuelas ahí están, los arroyos están corriendo y hay que tener muchísimo cuidado con ello. Y después de este tema de la emergencia vamos a pasar a que nos den una prórroga para hacer un levantamiento para la zona de desastre porque hay centros de salud, de escuelas y muchas viviendas que quedaron prácticamente en la nada. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí está, en este momento está la gobernadora del estado arribando uno de los helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Ellos salen a una de las comunidades a llevar víveres. Es una comunidad que seguramente será evacuada debido a la situación en la que se encuentra y aquí vemos como en unos momentos más ya esta unidad va a salir en apoyo a las comunidades del sur de Alamos. Cabe señalar que ese apoyo es para los habitantes del sur de Alamos el que se está llevando en este momento. Son casi 800 los militares que están trabajando en brindar apoyo a los habitantes de estas zonas que les acabo de mencionar. Son más de 50 los vehículos, tenemos un médico y dos médicos, perdón, y una enfermera que también estará volando en apoyo a los habitantes del sur de Alamos. Con la gobernadora viaja el secretario de gobierno, Miguel Ángel Pompacorella, Miguel Ernesto Pompacorella y también el titular de protección civil en el estado, Alberto Flores Chong. Ellos ya están a punto de volar para llevar este apoyo a los habitantes del sur del estado. Vamos a esperar un momento para en esta transmisión poder ver el momento en el que despega este helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y en unos momentos más el equipo de Meganoticias también viajará en uno de estos helicópteros para conocer la situación y le va a llevar a usted esta noche, les va a llevar esta noche toda la información que se está generando en el sur de Sonora respecto a las afectaciones por la depresión tropical 19. Ahí está otra de los helicópteros que también es el que vamos a abordar, el que vamos a abordar para poder ir y llegar a las comunidades más afectadas del sur de Alamos. La gobernadora del estado ya lo mencionaba en estos momentos, es el sur de Sonora el más afectado y se espera el apoyo del Fonden. El agua, según lo que nos había informado de Loma Paz, regresaba a mediodía de este día. Hace el momento no tenemos más información por parte del organismo operador. Toda la información se la estaremos presentando a través de nuestras redes sociales. Ya está a punto de despegarse el helicóptero, en esta unidad aérea viaja la gobernadora del estado, va a la cabecera municipal de Alamos a recargar combustible, es lo que nos mencionaba ahorita, y posteriormente de ahí volará a una de las comunidades afectadas. Ya está a punto de volar este helicóptero, nosotros en unos momentos más también estaremos abordando uno para ir a otra de las comunidades afectadas en el sur. De Sonora los invitamos a que nos acompañe y esté pendiente de nuestras redes sociales para que conozca todos los detalles que le vamos a estar presentando, los adelantos, porque esta noche en punto de las 8 con Luis Enrique Valenzuela le estaremos llevando toda la información. Gracias. 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 Gracias.